Señoras y señores, ante ustedes, los integrantes de la corte de rock de nuestra quinceañera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Estudiosa, cariñosa Orgullo de sus padres, familiares, maestros y amigos La aparición de la encantadora festejada no se hace esperar El vestuario, la música, el escenario, los efectos especiales y las flores Realizan más la figura de quien arriba la dulce edad de las ilusiones Más de ella y radiante que nunca Ya estamos todos de pie Y sean ustedes lo que la presente con la ovación que bien se merece Ante ustedes, con todo cariño, recibamos a Kevin Castillo Para gran parte de nosotros los latinos es tradicional el cambio de zapatos En esta ocasión los zapatos de tacones Simbolizando una etapa nueva en la vida de la joven del Dante Su orgulloso papá, el señor Castillo, ya ha portado los zapatos Para que el joven Dante, compañero de Valle de Gélez Me dice a los pueblos que llevando de esta manera esta bonita tradición Muy bien, ahora, yo no passagego de San José Carmen está en un lado de Sergio Tacuán para continuar con su desfile ante todos sus familiares y amigos Pueden sentarse, muchas gracias damas y caballeros Mientras admiramos como desfila por el salón nuestra quinceañera La cual a su paso continúa recibiendo admiración de su corte, familiares y amigos Vamos a destacar los rasgos más sobresalientes de nuestra quinceañera Nación 27 de septiembre del año 1996, hace poquito más de 15 años Con notas sobresalientes y siendo una de las primeras en su clase Puse estudios de grado noveno en la Escuela Superior Mather Academy Schroeder High School Sus planes para el futuro son de continuar superándose y escoger dentro de la rama de la medicina A de pediatría, para de esta manera poder ayudar a los más necesitados Como toda jovencita de su edad, le gusta escuchar música y le gusta el baile He sido libre desde hace dos años Le fascina bailar en la música preferida, la nuestra, la música latina Entre sus pasatiempos favoritos, está uno que está muy de moda entre toda la juventud Es que a nuestra festejada le fascina navegar a través de la red de la internet Enladar por teléfono y enviar mensajes de texto A nuestra festejada le fascina el de compras, claro está, a gastar el dinero de papá y mamá Le gusta disfrutar del sol en nuestras playas y compartir con sus amigos Pero aún más compartir con la familia Nacida por el cielo zodiacal de Libra, su tierra es el zafiro azul Y sus flores favoritas son las rosas rojas Los colores favoritos de nuestra festejada son el color azul, el rosado y las violetas A nuestra quinceañera le gustaría manejar el elegante, veloz y costoso Infinity Deportivo Último modelo, que se conformaría pues con el mismo Le gustan todos los perfumes pero prefieren Juicy Couture Esta es ante ustedes damas y caballeros Nuestra quinceañera aquí esta noche Ken Lenin Castillo Como pudieron observar, recibió flor de cada uno de los cabellos de la corte A todos le ha dedicado su más dulce sonrisa Agradeciendo la gentileza que han tenido Desde luego, ese bonito ramo de flores Está dedicado a la más feliz de las mamás esta noche Simbolizando todo el amor y cariño que siente por ella Con su corazón palpitando de emoción Se encamina la señora María Antonia Kirsch a recoger las flores Que le está regalando a su hija Y las palabras de nuestra festejada son Para ti mamá, con todo mi amor Vamos a bendarle un fuerte y merecido aplauso a nuestra festejada ¿Sí? Contar muy dedicación hacia su mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!